La reunión sostenida entre el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y miembros del Partido Acción Nacional cumplió las expectativas esperadas, aseguró el dirigente partidista. La expectativa que teníamos nosotros de poder encontrar un mecanismo eficaz de coordinación afortunadamente ha sido atendido satisfactoriamente. Hemos logrado concertar con el señor comisionado un procedimiento inicial básico, pero me parece que muy eficaz para seguir atendiendo una serie de temas que le fueron presentados fundamentalmente que tienen que ver con la agenda de los ayuntamientos del PAN, particularmente algunos que están viviendo intensamente el problema de la inseguridad. Hemos también abordado el tema de los programas y de los anuncios de apoyos extraordinarios que ha anunciado el señor presidente de la República y que habrán de ser revisados para que podamos concursar en ellos. Una agenda en común sobre la estrategia federal también fue analizada durante cerca de cuatro horas por los representantes partidistas y el funcionario. Hemos revisado lo que tiene que ver con la agenda legislativa, en el ánimo de seguir siendo una fuerza política responsable a través de nuestros diputados locales para que podamos revisar cuáles son los temas de interés de la estrategia federal, cuáles son los temas de interés del titular del Ejecutivo del Estado y poder presentar respetuosamente una serie de temas legislativos que son legítimamente del interés de Acción Nacional. Finalmente hemos logrado también coincidir en un tema que es muy importante para Acción Nacional que es lo que tiene que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas y con el uso eficaz de los recursos públicos. Alfredo Castillo Cervantes coincidió sobre la necesidad de dicha agenda en común a fin de lograr una mejor seguridad en la entidad. Esto sin duda va a fortalecer los temas de orden y tranquilidad en el Estado de Michoacán de Desarrollo Integral, la parte de gobernabilidad. Hemos consensado el intensificar las reuniones que vamos a tener de una manera periódica para tratar los temas de seguridad pública a través de los municipios, a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de qué manera pueden tener intervención en este órgano. También empezar a definir lo que puede ser un modelo policial, cuál empezar a debatir con mesas de trabajo, cuál puede ser el desarrollo que se requiere en este tema, qué participación puede tener el Congreso Estatal. En la parte financiera también se platicaron algunos temas para ver la viabilidad del uso de los recursos públicos, sobre todo el tema de los recursos federales. Un compromiso adquirido fue el acercamiento con los representantes federales con la advertencia que lo más importante es el interés de Michoacán. El darle apertura en este Consejo Ciudadano para que sea escrupuloso el seguimiento que se le dé a cada uno de estos recursos. También hemos tratado la parte de la vinculación que va a haber con los delegados federales. La próxima reunión van a estar acompañándome los delegados federales y sobre todo hemos visto que todas estas acciones que se puedan desarrollar y se puedan instrumentar los hagamos fuera de cualquier interés partidista o fin político. Lo importante en estos momentos es el futuro de Michoacán, la viabilidad y la gobernabilidad de Michoacán, el saneamiento. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.